Música Vamos a bailar, ¿no? Se hace la que no me conoce ¿Es el bailar o qué? ¿Eso qué cojones es? Dios... Eso sí que me has cogido Tiene que ser este Tiene que ser este Volte Hola a todos, estamos aquí Con Nacho, Jerry y Maxi Estamos listos para el reto reggaeton Listo muchachos Antes de empezar quiero saber las predicciones de este juego ¿Quién va a ganar y quién va a perder? Para mí va a ganar Jera ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe de... Sabe de reggaeton Más que tú Sí ¿Y Nacho? No, yo pienso que están entre ellos dos El perdedor va a ser él ¿A ti no te gusta el reggaeton? No, me gusta, me gusta, pero... No sabe mucho O sea, la pelea en perder entre yo y Nacho Así Listo La primera pregunta ¿Cuál artista de reggaeton tiene una serie autobiográfica en Netflix? Esta es fácil, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya está Pues ya Ya tienes que mostrarme las respuestas, por favor No, 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 pero ¿qué haces? ¿Cómo? Tienes que mostrarme... Esto, esto, ya, 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 perfecto Perfecto, Nicky Jam, perfecto Cada uno tiene un punto Voy anotando Tener cuidado, ¿no? Tener cuidado, ¿no? Es mentiroso Sí Yo creo Un... Listo Segunda pregunta ¿Cómo se llama la serie? Nooo... No te creo, tío ¿Cuándo su rayita? Tic, tic Puede ser, tío Falle en esto Bueno, muchachos Lo voy a poner... No No ¿Está mal así? Mmm... Yo soy un ganador, ¿no? Mal, ¿no? No me salía nada mal Bueno... Este sí ¿Y este? Estaba correcto Yo soy... No... Desafortunadamente ¿A ver qué pusiste? El ganador ¿El ganador se llama? Se llama Entonces solo Maxi tiene puntos... No, la mía ha estado bien Desafortunadamente Puede ser Puede ser, ¿no? Yo soy un ganador Que está ahí cerca, ¿no? Me siento un ganador Listo La siguiente pregunta Algo así creo que era, ¿no? ¿Cómo se llamaba la banda de Nicky Jam y Daddy Yankee? Estás en bolas, ¿no? Bien, pelota ¿Nada? Bueno, nada A ver... Los cangri No, no, no... No, no, no... Es que no... Por favor... Y bueno... Pero si ya lo escribí, ya no podía escribir Pero no me lo mostró... Bueno... Este sí es correcto... Mira cómo lo escribiste... Los cangri No, está mal, está mal, ¿eh? ¿Por qué? Hay que escribirlo bien... ¿Por qué? Es que... ¿Por qué se escribe así? ¿Por qué? ¿Cómo se escribe? Jerry lo tiene bien ¿Y yo qué expuse? Con Y... Con Y... Bueno, pero ahí queda más lindo Desafortunadamente... ¿Qué? No te puedo... ¿Pero por una letra? Es que no se llama así... O quieren... O sea... No, no, está bien, no... Está mal, está mal... Está mal, está mal... Está mal, está mal... Está mal, está mal... Entonces, solo Jerry... Of course... Bueno... ¿Cuál artista se refiere? Los cangris Los cangris... Lo mismo... Pero bueno... Bueno... ¿Cuál artista se refiere a sí mismo como el negrito de ojos claros? Ah... Eso es fácil... Dale... A ver... A ver... A ver si escribí bien... Listo, ya... Perfecto... Tres puntos... Todos... Mostrar a cámara... Sorry... Listo... La siguiente pregunta... Actualmente... ¿Cuál reggaetonero está saliendo con Kalol G? Hostia... Pero son... Ay, perdón... No me acuerdo el nombre... Son muy... Son muy fáciles, eh... Ah... Es conocimiento general... Se va a poner más complicado... No te preocupes... Tengo que poner todo el nombre completo... Nombre y apellido... No... El nombre artístico... No me acuerdo el nombre... Estás listo... Bueno... Cinco segundos... Nada... No me acuerdo el nombre... Ya... Pero qué te pasa... Está mal eso... Es que... No, vete, vete para joder... Claro, pero ¿dónde está la AA? La... Anuel se llama... Listo... Bueno, bueno, bueno... No, no puse nada... No me acuerdo... Malo... Ok... Siguiente... ¿Cuál artista se refiere a sí mismo como Pretty Boy, Dirty Boy y también tiene un álbum llamado así? ¿Cómo? ¿Cuál artista? ¿Cuál artista se refiere a sí mismo como Pretty Boy, Dirty Boy y también tiene un álbum llamado así? En pelota... Yo ya lo tengo... Cinco segundos... Uno... ¿Cómo? ¿Pero qué significa? Pretty Boy, Dirty Boy... Cuatro... Cinco... Ya está, ¿no? Ya se acabó... ¡Maluma, baby! Bueno... ¿Pero estás hablando en inglés? Claro, porque el nombre es así... Pretty Boy, Dirty Boy... Bueno, no lo sabía... Ay, no... Listo... Nombren... Dos de los reggaetones más famosos que son de Medellín, Colombia... ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a poner estos dos... Se puede poner cualquier dos, ¿no? Cualquier... Bueno, los dos... Los dos más famosos... ¿Los dos más? Más famosos... Actualmente, sí... Actualmente... ¡Ah! ¡Clarísimo! Es que es clarísimo... Es que es clarísimo... Bueno... Tienes segundos... Para este... Se ha pasado un minuto... Claro... Ya lo tengo... Mañana... ¿Tumorro? ¿Ya lo tienes? Sí... Pero no me acuerdo el nombre ahora, porque puse dos cualquiera... Bueno... Muchachos... ¿Estamos? Listo... Bueno... Por favor... ¿Y Nacho? Maluma es de Medellín... Maluma es de Medellín, sí... Pero Nicky Jam no es de Medellín... ¡Ah, no! Él es de Puerto Rico, de hecho... Tú puse Osuna y Nicky Jam, pero lo borré... Ni siquiera de Colombia... Era Maluma y J Balvin, ¿no? ¡Ah! Cero puntos... Cero puntos... Cero puntos para los tres... Para los tres, sí... Bueno... Segunda ronda... Termina la letra... Ok... Se otorga un punto si logra terminar la letra correctamente... Y un punto bueno si la canta... ¡Oh! En esta ronda no necesitan las pizarras... Y estas las voy a preguntar individualmente... ¿Listo? Entonces la primera es para Maxi... Ok... Y aunque juré no volver con mi ex... Aunque juré... No volver con mi ex... Sigue... Pero empezamos como a las tres de la mañana... Y pa' todos los wiki wiki... ¿No? ¿Algo así? Perfecto... Perfecto... Eso te doy dos puntos... ¿Cómo canta? ¿Cómo canta? ¿Cómo canta? ¿Cómo canta? Encima de mi de la noche... Encima de mi... Encima de mi... Encima de mi... Como caballeros... ¿Esta es no? Esta es... ¡Vamos jueza! Eso... Listo muchachos... Siguiente... Este es para Nacho... Hoy voy a beber... Y sé que voy a negociar... No... Pero... Es fácil amigo... ¿Todo bien? Te llamaré... Después... Para hacerlo contigo mujer... No... ¿Qué? Espera... Espera muchachos por favor... Cántalo otra vez por favor... Y te llamaré... Después... Para hacerlo... Contigo mujer... ¿No? ¿Está mal? Para hacerte... Mía mujer... ¡Ah! Hacerte mía mujer... Eso me da... Me gustaría... ¿Un punto está entero? No se puede... Bueno... Pero dije un pedacito... Un pedacito dije... Aunque sea... No la cante bien... ¿Será que le... Le... Le damos el punto? No... Yo creo que no... No darías lo que no... Yo la verdad que no... Pero bueno... Para ser sincero... Pero para... Sos vos la jueza... Claro... Es verdad... Pero si vos le quedas... Todo bien... Yo... Yo si voy a entregar ese punto... ¡Hola tío! Que vale... Están de testigo ustedes... Esto es para Gerard... Vale... Baby... Tú sabes que conmigo... Tú te vas... Ah... Y tú sabes que conmigo... Tú te vas... ¿Por qué no te haces... Sonreír... Te besito... Y yo sé que conmigo... Tú te vas... Perfecto... Perfecto... No cantó nada... Y... Hasta bailó... Y bueno... Está bien... Está bien... Está bien... Está bien... Vamos... No... Ya ganó este... En esta ronda... Tiene que adivinar correctamente... Quién es el reggaetonero... En la foto de niño... ¿Listo? Vale... Bueno... Les voy a mostrar... Ah... Los tres... Con pisarla... ¿Quién es el facheroete? Este es clarísimo... El fachaete, boludo... Es clarísimo, hermano... ¿Cómo no puedes conocer al chavo en este, tío? Se ve perfectamente... Hola, hola... Es clarísimo... A ver... Pará, pará, pará... ¿Tú no sabes quién es, tío? No, 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 no... ¿Pero qué hace? Las respuestas están ahí... No... Lo quiero poner... Ten cuidado la de abajo... Ten cuidado, ten cuidado... No, no, no... Quiero agrandarle la carunfla... Ocho... Siete... Pará, pará, pará... Tiempo, eh, Sofía... Sí... Cinco segundos, ya... ¡Para! ¡Loco! No sé quién es amigo ese... No es... Yo creo que es muy obvio... No, no, no... No, no... Chedi, no es, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es...? ¿Quién tiene...? Jam... Uno... Nicky Jam... Yerid lo tiene... ¿Vos sabés quién...? Es que Jerry sí sabe mucho... Sabes mucho... Ah, para ahí se le ve la cara, ¿sabes? Sí, para mí es muy obvio... Con ese flequillo... Para mí... Este es el siguiente... Ese es mi amigo... Me acuerdo para no saber quién es... ¿Se cuenta mucho? Es mi amigo, pero vuelvo a mirar la foto... Por si acaso no lo conocía... ¿Quién es...? Es mi amigo, perro... Es mi amigo, perro... Sí, es él, es él... Tiene una... Esa es repetido, ¿no? No... ¿No? ¿Cómo no? Es diferente... Sí... Bueno, tienen diez segundos, por favor... No, estamos todos... Madre... Ah... Jerry... Felicitaciones, punto para ti... Bien... ¿Cómo? Maluma... 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 ¿Y tú? ¿Y tú qué...? Pero ese no es Maluma... No... No... Vea, se me lo ve bien... Qué hijo de mí... Yo no sé qué está pasando aquí... Hay problemas... Había estudiado un poquito antes... Parece... Y la última foto... Sorry... Es él... No... Sí... ¿Cómo ha vestido? ¿¡Tú ya lo sabes? ¡Ah! Sí... Dios... Es ese que me ha escogido... Tiene que ser... Tiene que ser este... Tiene que ser este... ¡No! Y lo escribió mal también ¿Quién es DaiYanki? Creo que está mal todo, está bien ¿Qué tiene DaiYanki, DaiYanki, no es Ozuna? ¿Pero cómo se equivocan con... Mira, con DaiYanki? No sé, está complicada la cosa Ok, voy a poner la canción Ah, sube la acá Pero no se lo escucha ¿Sí se escucha? No, a él Ah ¿Cómo vamos, Cheri? Asesina, no sé quién eres Esto es para mí, me lo tengo que dar a mí Me lo tengo que dar a mí No, por favor Asesina, no sé quién eres ¿Pero por qué hiciste eso? Claro, es mi turno, es individual Pero esa tarda una hora Ya la regalaste, señor ¿No? Ya la regalaste No 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 Es Asesina Pero no sé quién la canta, tío ¿Casper Mágico puede ser? No, no sé Si sos honeta no le tienes que dar a nada Asesina Y... Y ahora pones... O sea, si sé el título Y bailo, ¿cuántos puntos son? No, ya está, ya está No, tienes que cantar y bailar Dao la siguiente parte Entonces, lo pongo otra vez ¿Eso? Pero no te escucho Canta Ojalá y terminemos como la última vez Pese que te enamores Esto sí es un punto, gracias Un punto nomás Un punto porque no sabía los artistas Brian Mayer, ¿no? Muchísimas gracias Bueno, siguientes para Maxi ¿Estás listo? Maxi, ¿estás listo? Sí, dale Dale, dale, dale Vamos Uy, mira cómo se hace el cuervo No, sea mala No, esta no me la sé No, esta no me la sé No me la sé No me la sé ¿Puedo bailarlo? Ni el nombre ni el artista Escúchalo otra vez Que se encalle pero elegante Yo Perriamos hasta que tú y yo no aguante Ella Yo pedí un trago Y ella en la botella No puede ser No me la sé Y la persona El artista A ver, a ver A ver, a ver ¿Lo puedo decir yo? No Balvin Balvin J Balvin ¿Qué tal? Para un punto ahora Tienen que bailar Tienen que bailar Y el título de la canción tampoco lo sabe Y le doy la siguiente parte Blanco Ah, vale ¡Oh! ¡Vamos a todas las heridas! ¡Oh! Tres puntos Te dije blanco Yo ni balvin ni lo bailé Blanco, no es blanco ¿Aló? Es morao Ah, es morao, es verdad, chaval ¿Es verdad? Es morao No No ¿Es blanco, no era? Te dije blanco No, es morao Es morao, un punto No No, te doy un punto Uno, claro Un punto solamente Muy gilante Siguiente Siguiente Es Nacho Ojo que este tiene varios artistas ¿Por qué me pone a mí? Solo tienes que nombrar dos ¿Dos? Sí, porque hay como seis aquí ¿Ok? ¿No se llamó eso? Listo Están preparados Estoy listo ¿Otra vez lo pongo? ¿Otra vez lo pongo? Están buscando para pasarla, cabrón No sé lo que tiene esta hora la shorty Modelá en su story La noche lo hicimos en el carro y a ti te conocía. ¿Canto es que no escucho? Pero no me acuerdo cómo se llama la canción, se llama... El nombre de la canción, artista, canta, baila... ¿Quién? Yo me la sé, pero no sé quién es. ¿Sabes cómo se llama? La canción no. ¿No sabes cómo se llama la canción? Maxi, ¿sabes? No. ¡Guau! Sí sé, pero no me vas a contar un punto, así que no te lo voy a decir. ¿Una noche más? No. ¿Cómo? Una noche más, no. Desafortunadamente. Se llama Quizás. Quizás. La verdad, chaval. Rich Music, Tech, Daleks, Nostin Kiles, Wisin, Zion, Lenny... Están todos. Me va a gustar que se la pongas a él, eh. La más difícil me puso. Cero puntos, eh. Cero puntos. Cero puntos. Cero puntos. Siguiente para ti, Jerry. ¿Estás preparado? Sí, estoy preparado. No, déjame ver, no lo voy a decir. ¿Pero el tuyo? ¿Cómo? Si no también... No, el tuyo está ahí. Es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Sí, tío. La canta, el chabón este... Voy a poner otra. Bueno, ¿por qué no le decís ahí directamente? Es de Guayna, ¿no? Claro. El director es de Guayna. Puede ser. Guayna, sí. Sí, está bien. ¿Cómo se llama? No, no, un punto. La canción se llama Rebota. ¿Ya, un punto? Porque es el remix o es el normal. No, es el normal. Normal. Entonces, ahora, para el siguiente punto, un baile y un... Y cantar. Pero es que no me la sé, ¿sabes? Baila. Vale. ¿Pero qué? ¿Baila solo o suma? Claro. ¿Cómo no bailé yo? Yo la sabía. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Eso ya le doy todo. ¡No! 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 Félix, Félix. ¡Baila usted! ¡No! ¡No, Félix no es posible, bro! ¡Vale! ¡Vale, пош! Siéntate, por favor. Dale, vos que sos la jueza. ¿Siéntate, por favor? ¿No viste lo que fuese baile? Claro, ahora yo me paro acá y hago así. Pero, háganle, háganle entonces. Háganle entonces. Yo recién me nié todo y me pusiste un punto. ¿Dijite el nombre? Siguiente, Maxi. Tú fallaste el título de la canción. Sí, no sabías ni el... No sabías nada. Tú ha dicho Blanca y era en bola. El siguiente, el siguiente. Maxi. Ni idea, ni idea. ¿Ese es un punto o no? No, tiene que cantar. No, pero yo quiero bailar. No, pero tiene que saber el nombre, aunque sea. ¿Y si no lo sé? Y nada. Y bueno, ¿no puedo bailar? No, pero no, te sumo a punto. Te sumo a punto. No sabes... Ok, ok, piensa, piénsalo. No, es imposible lo ponés. No. Ay, ¿eso cuál es? ¿Y el piján? Perfecto, ahora... No, no, y el título. Ah, el título, porque yo lo sé. Ay, mujer. ¿Ay, mujer no? Piensa en la... Bueno, yo voy a poner la siguiente parte. Bueno, no, no, no puedo hacerlo. Dime, dime por qué dices tú que de ti me aproveché si la Diabla me... ¿Qué tú? Dale. No, no sé. ¿Sabes el artista? Y baila. ¿Ya bailé? Ya bailo, entonces es un punto. Es Cásate conmigo. ¿Uno? ¿Eh? Te estás equivocando muchísimo. Menos uno. La Diabla. Menos uno. Diabla. La Diabla. Mmm... Maxi, Maxi, Maxi. Ponemos una fácil. Maxi, Maxi. Bueno, la última para ti. Ya ganó. ¿Listo? Sí. Dancia mala. Vamos a bailar, ¿no? Se hace la que no me conoce. ¿Es eso bailar o qué? ¿Eso qué cojones es? ¿Es eso bailar? ¿Es eso bailar o no? Eso no es bailar, ¿eh? ¿Está bien? Así bailas tú. Eso no es bailar. No me conoce de... ¿Así bailas? Sí. Dale, va, pero... No me conoce de... Ahí está Bad Bunny. No, no me conoce de... ¿Qué es Bad Bunny? A ver, ponemela de nuevo, por favor. César, 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 César. ¿Eso es Bad Bunny? Yo no sé por qué se ríe. ¿Por qué se ríe? Bad Bunny. ¿Qué más? ¿Por qué? Uno solo tengo que decir. Yo, todos dijeron uno solo. Es de dos artistas. No, pero tengo que decir uno. Hay otro ahí. Niki Jam está también, ¿no? Yo voy a dar... No, no, pero él sí sacó Bad Bunny, dijo el nombre y bailó. Y bailó. Yo si no puedo mover las caderas, yo tengo ese problema. No, ¿cómo que menos dos? No, no, no. Nacho, no te preocupes, son dos puntos. ¿Y el baile de eso? ¿Dos puntos no has dado? Porque bailó. Bailó. ¿Pero qué bailar? Madre mía, eso es bailar. Viste, lo que ustedes hicieron es una vergüenza. Pero yo moví un poco, pero este no ha hecho nada, tío. No, movió las caderas, está bien. Bueno, la última. Y este, si ustedes son capaces de adivinar este, el nombre y el cantante y bailar, ese vale dos puntos, solo el nombre y el cantante y más un punto si bailan. Y es un retro. Vamos a ver si saben. Pero este es un retro de cada una, ¿no? No, retro. Retro. ¿Qué le he pasado? ¿Qué le he pasado? ¿Sí? ¿Listo, muchachos? La jueza. Don Omar. No, pero tiene que... Ah, ¿él solo? No, pero todos los tres. Ah, dices. Cualquiera. ¿La primera persona para decirme Don Omar con el nombre? ¿Hasta cuándo? No, no. ¿Don Omar? ¿Don Omar? Está, mira. Señorita. Señorita. Ya no canta, pero... Ya está, ya está a un punto. Dos. Bailé. Bailó? Te lo dijo el nombre nomás. No sabes la canción, cabrón. Entonces, nadie. ¿Eh? Nadie. Él consiguió Don Omar. Pobre, pobre, pobre. No. ¿Una vez más? Muchachos. ¿Tú lo sabes? No, ¿cómo se llama? Pobre, no se llama pobre, no. No, porque ya hablan no. No, porque ya hablan no es. No, ¿no te acuerdas? Nacho. ¿Cómo es? Bueno, ayer la vi. Ayer la vi. Mirá qué fácil que era. Entonces. ¿Cómo es que la canta? ¿Cómo? Don Omar. ¿Solo? Solo. No, pero se malinterpretó, porque pensamos que empezaba él. Yo no dije el nombre porque pensamos que empezaba él. No, pero ¿por qué? Yo les dije. Pero eso es para todos. Yo soplé, yo soplé al toque. Entonces. Dos. Uno. Uno, uno. ¿Tres? ¿Cómo? Un punto. Un punto. Un punto para... Ah, el baile feo ese que dice no cuenta. Eso cuenta para el punto. Para el punto. Claro. Bueno, entonces, muchachos, yo no he sumado, pero yo sé quién ganó. Claro. O sea, mal. ¿Cómo sabemos? Y yo sé quién perdió. ¿Quién perdió? ¿Quién creen? Voy a contar, ¿sí? Está muy parejo entre... Es entre ustedes dos, obviamente. ¿Y eso qué te dije? ¿Quién creen? ¿Quién creen? Yo creo que perdió el Nacho al final. ¿El Nacho? Y el Nacho se quedó al último. Ah, no, no, pero que le dio dos puntos por lo que hizo antes. Pero eso sería una vergüenza, a ver si yo pierdo, porque entre nosotros sabemos que... No, pero yo adiviné nombre, adiviné foto. Para mí he perdido el tuku y he ganado lo que voy diciendo yo. ¿Sabes qué? Empate. No. He ganado yo. ¿Perdí yo? Está bien. Perdiste tú, Maxi. ¿Por qué? Por los puntos. Sí, sí, a lo de normal. Por tres puntos. Por tres puntos. Si regalás puntos, aparte, tres puntos es un montón. ¿Tú crees que has perdido por culpa del bar, bicho? No, yo creo que el bar y la jueza esta estaban más compradas que... No, no puede ser. ¿Contá bien? No, está bien. No, contá bien. Yo conté bien. Hacer clic aquí para mirar más videos. No, no. No, no. No, no. Si opes, quieres. No, no. 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 Gracias.